Bueno, justamente se les ha comunicado de que deben ser respetuosos de los estatutos del Club San José. El directorio interino se acaba de hacer entrega de una resolución donde se evidencia que el Club San José ha adecuado todos sus estatutos. Por lo tanto, los socios, el directorio interino y todos sus miembros deben ser respetuosos de esos estatutos. Gracias. Gracias.